Hola mis amigos, soy Pablo y que sean bienvenidos a un video muy especial en el cual les voy a estar recomendando cositas que estuve viendo pues durante este año que ya está próximo a terminar, a que hora se fue el año, entre series, películas, anime y documentales que me gustaría compartir con ustedes para que se dieran un tiempo de verlos, que no necesariamente se estrenaron este mismo año pero son las cosas que yo vi en este año, que viendo la lista ya vi que no son tantas, creo que estuve muy ocupado aunque también me puse al corriente con One Piece y eso consumió una gran cantidad de mi tiempo por eso no pude pues vaya a abarcar tanto espacio en series y películas, además de que como sabemos pues no se estrenaron muchas películas este año pero bueno vamos a comenzar por fin y vamos a comenzar con series, me gustaría platicarles de algunas series que vi este año y que me gustaría que ustedes se dieran la oportunidad de ver porque creo que son muy buenas la primera y que esta pegó mucho y tal vez ya la viste, es Gambito de Dama pero si no la has visto por favor date una oportunidad y velo en mis tiempos de gloria en la preparatoria a mi me encantaba en el recreo irme a la biblioteca y había como un pequeño club digamos informal de ajedrez y pues yo dejé eso cuando salí de la prepa y al ver esta serie renació mi pasión por el ajedrez y ahorita pues ya descargué la aplicación, el teléfono de ajedrez y me la paso jugando todo el día cada vez que puedo y me encanta, la verdad es que es un juego que está muy muy genial y pues la serie te retrata como esta chica que está interpretada por Annie Taylor-Joy pues básicamente es un prodigio del ajedrez la cual puede hacer hasta partidas mentales y vas viendo toda su carrera hasta el ascenso para intentar ganar el campeonato mundial de ajedrez contra un ruso ¿Ajedrez son aburridos? Pues déjame decirte que no, en esta serie es todo menos aburrida por favor date la oportunidad de verla, es muy buena Gambito de Dama La siguiente serie que te quiero recomendar es de Mandalorian que sí, no se salió este año pero este año salió la segunda temporada la verdad es que vale mucho la pena, es de las mejores cosas que hay de Star Wars la química que tiene el mandaloreano con Baby Yoda que ahora sabemos que se llama Grogu aunque todos le seguiremos diciendo Baby Yoda porque nos vale que eso pero esta relación que tienen está muy genial, está increíble todo lo que pasa está muy interesante, en ningún momento te aburre y vale muchísimo la pena ver esta serie de Star Wars, si te gusta Star Wars esto te va a encantar La siguiente serie que te quiero recomendar se llama The Alienist o El Alienista que tampoco salió este año pero este año salió su segunda temporada y está igual o mejor que la primera, a mí me encanta básicamente se trata pues de un alienista que es como si fuera pues un psicólogo pero en aquellos tiempos en donde las enfermedades mentales pues se consideraban algo más que una enfermedad, todavía no se catalogaban como una enfermedad de la mente sino que se relacionaba con otras cosas más oscuras entonces se trata de estas personas, un grupito que se dedica a resolver casos que tienen que ver con personas pues afectadas psicológicamente entre ellas Jack el destripado, entonces están increíbles los dos casos que resuelven todas las cosas que hacen están muy geniales, es una serie que vale mucho la pena ver en la serie aparece Dakota Johnson, también este actor que hace del varón Simo en el universo cinematográfico de Marvel y en serio que la serie vale mucho la pena tocar temas muy interesantes y la última serie que te quiero recomendar porque no vi muchas es la de The Voice que tampoco se estrenó este año pero este año se estrenó la siguiente temporada y wow, esta sí puedo decir que está mucho mejor que la primera aparecen más supers, aparecen más situaciones súper pasadísimas de lanza tengo hasta un video que te voy a dejar por aquí que le hice haciendo una reseña a la serie que no tiene spoilers, no te preocupes para que te intereses más en verla porque este serie está muy genial ahora hay dos documentales que me gustaría recomendarte ahora hay dos documentales que me gustaría recomendarte que son bastante crudos y bastante fuertes pero que están muy bien hechos y pues retratan una realidad tanto en México como en el mundo que suceden estas cosas la primera es Las Tres Muertes de Marisela Escobedo wow, impactante se deja sin palabras, está muy fuerte y Justicia para el Pequeño Gabriel y esta también está súper fuerte pero yo creo que son documentales que todos deberíamos de ver para tener una mayor conciencia de las cosas que suceden a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta entonces esos son los dos documentales que te recomiendo y los dos están por cierto en Netflix películas que vi este año que te quiero recomendar la primera es Cargo Cargo es de un padre que se queda como en un apocalipsis zombie pero por alguna razón los zombies pues en vez de estar todos mutados es como miel o azúcar lo que le sale está raro pero para que la infección te convierta en uno de ellos tarda cierta cantidad de horas y lo que pasa es que se queda él solo con su bebé y pues lo muerde un zombie entonces tiene que encargarse de buscar a alguien que le ayude a cuidar a su hija antes de que él pues se transforme y está súper genial esta Netflix la pueden ver otra por supuesto es Wonder Woman 1984 que te dejo por aquí la reseña que le hice muy buena película de superhéroes nada que agregar muy buena otra por supuesto es de mi director favorito Christopher Nolan Kenneth wow que maravilla película a lo mejor no la entiendes pero yo creo que si la vas a entender ni siquiera te puedo dar una sinopsis pero digamos que encuentro una manera de hacer que las cosas vayan como al revés o en reversa y las cosas se tornan muy raras está muy rara pero vale demasiado la pena Christopher Nolan es garantía y ahora con los animes que como ya te dije fue lo que más vi este año no sé cómo lo hice pero me pude poner al corriente con One Piece viendo que no la veía como desde el capítulo 350 y ya la alcancé hasta los 950 pero hoy no te voy a hablar de One Piece hoy te voy a hablar de otros animes el primero es Munononana que básicamente se trata como de una isla en la que ponen a personas bueno estudiantes con capacidades especiales digamos con superpoderes pero hay otra facción que se quiere encargar de matarlos y hay una infiltrada creo que es todo lo que te puedo decir porque cada capítulo es un spoiler entonces te la recomiendo mucho la verdad es que no parece lo que es por instantes parece una copia de Goku no Hero Academia pero no lo es y te lo puedo asegurar así que dale una oportunidad el siguiente que te voy a recomendar lo tengo que leer porque el nombre está muy raro se llama y pues básicamente es un nisekai en el que ya sabes en el que ya sabes hay un protagonista lleva un mundo de fantasía pero la cosa está en que mientras va pasando el juego las cosas se van poniendo más turbias y pues el protagonista tiene la mala suerte de que las clases que le tocan son las más chafas le toca ser cocinero o granjero mientras que a sus compañeras les toca ser magas o guerreros o gladiadores cosas así pero créeme que la trama que está de fondo es la que es muy interesante otra por supuesto es la temporada final de Shingeki no Kyojin que si no has visto Shingeki no Kyojin que esperas vela es posiblemente uno de los mejores animes jamás creado y ahorita ya están emitiendo su última temporada entonces antes de que te spoileen todo ponte al correo el siguiente es Tower of God que fue una serie original de Crunchyroll que básicamente se trata de que hay una torre y si llegas al final de la torre te conceden el deseo que tú quieras pero las cosas también se empiezan a poner turbias entre amigos entre todos y esto pues está la verdad bastante interesante otra con la que estoy traumado muchísimo en este momento que dije wow que buena serie no me la esperaba y no sé por qué no la había visto es Haikyuu la sinopsis es muy básica es una serie sobre voleibol y dirás tú voy a ver una serie de voleibol por favor vela no tienes idea de lo bien hecha que está lo interesante que lo hacen ver y lo emocionante es que se vuelven los partidos con unos personajes tan carismáticos como lograron hacerlo en esta serie por supuesto Kimetsu no Yaiba el anime del momento podría decir que vino a darnos otra vez esa dosis de epicidad que ya le hacía mucha falta a los animes modernos y que este año se estrenó su película de El Tren El Tren Infinito algo así se me olvidó como se llama pero toda la serie vale muchísimo la pena espero que saquen la película en el cine la siguiente es Re Zero que también salió en su siguiente temporada esta serie es una joyita esto lo dice Kai pero con la variante de que el protagonista cuando muere regresa como una especie de checkpoint y pues tiene la oportunidad de hacer las cosas digamos diferentes o de nuevo para seguir avanzando pero el problema está en que pues él siente cada vez que lo matan él siente todo el dolor siente todo lo que pasa y por último te quiero recomendar Binlan Saga que si te gustan los vikingos este te va a encantar el protagonista está súper genial y todas las cosas que pasan ahí están increíbles es una serie pues digamos acá ruda de vikingos y el opening es una de las canciones que más traigo ahorita en mi playlist en mi teléfono que la reproduzco todos los días me encanta el opening y pues si no te puedo dar una sinopsis tan larga a cada uno porque aquí estuviera platicándote todas las series en 5 horas nada más así por encimita pero para que probablemente te des un día de estos es una oportunidad para que las veas y observes por ti mismo que lo que te digo es real y estas series y películas y documentales y series pero no animadas valen mucho la pena así que tú también coméntame en los comentarios qué series o qué películas o lo que tú quieras me puedes recomendar que viste este año que a ti te encantaron para que también me hagas la oportunidad de verlos y por supuesto suscribirte al canal si aún no estás suscrito darle al botón de like y compartir con todos tus amigos esas fueron mis recomendaciones para este año yo sé que no vi muchas cosas pero pues sé este güey muy ocupado muchas gracias por llegar hasta el final de este video espero que ya lo hayas disfrutado yo soy Pablo Enquedo bye 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 bye